Mediante el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, se pretende recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Así lo anunció el gerente provisional, Eric Tejada. Explicó que el proyecto pretende bajar las pérdidas técnicas y no técnicas del 36 al 15% en un plazo de cuatro años de forma escalonada, pero en el corto plazo de 12 meses se tendría como resultado la reducción de pérdidas de un 8%, lo que representa un rescate arriba de 3 mil millones de lempiras. A partir de este contexto que hemos heredado, que hemos encontrado prácticamente la empresa enruinan, hemos planteado un programa nacional de reducción de pérdidas que va a depender de la Gerencia General y de la Junta Directiva. Va a ser un apéndice, pero a su vez, como lo marca la ley, la Reforma Energética en su artículo 13, va a ser un programa que va a tener independencia financiera, administrativa y técnica de recursos humanos también para poder desenvolverse. El primer año es reducir 8% de las pérdidas técnicas y no técnicas. Esto representa en flujo de dinero aproximadamente 3 mil 300 millones de lempiras, considerando que un punto porcentual de reducción de pérdidas representa 17 millones de dólares. El combate al hurto de energía es parte de este programa. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para combatir este acto irregular que provoca grandes pérdidas en la estatal eléctrica. Además, se refirió a que la Ley de Reforma Energética aprobada el pasado mes de mayo fue el primer paso para rescatar la ENE. Hurtan energía, hurtan energía a los pequeños, hurtan energía a los medianos y hurtan energía a los grandes, todos en impunidad. Sufre la ENE y paga al pueblo ese costo altísimo. Independiente de remitir al Congreso de la República la Ley de Energía. La Ley de Energía Tusa no es llamarada de Tusa. Es la expresión contundente del Gobierno de la República para rescatar la empresa que hemos recibido financieramente quebrada. Para rescatar la empresa privatizada y en proceso de desmembramiento, como bien lo dijo el ministro. Según se detalló en el lanzamiento del proyecto, la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ronda los 75 mil millones de lempiras. El estatus de la ENE es calamitoso y dramático. Por tal razón, desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ven positivo este programa para recuperar el sector eléctrico del país. Es sumamente positivo ver que las autoridades están trabajando y han lanzado un plan de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de la ENE. Para nosotros es satisfactorio ver que se le esté dando la prioridad del caso a este tema que consideramos es el talón de Aquiles, no solamente del sector eléctrico hondureño, sino también del país y de nuestro sistema fiscal. Es importante tener en cuenta que año con año el Estado ha tenido que enfocar miles de millones de lempiras, en promedio unos 8 mil millones de lempiras para rescatar a la estatal debido a que hay un alto nivel de pérdidas en este momento superior al 35% y que nosotros superamos la media de Latinoamérica. Superamos o triplicamos en algunas ocasiones a países como Costa Rica o incluso Guatemala o El Salvador. El mencionado plan será encabezado por la Junta Directiva, de donde depende la Gerencia General y tres coordinaciones en ataque a las pérdidas, administración y el área informática y procesos. Situación con la que no está de acuerdo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Coalición Patriótica. Aquí nos dicen solamente que van a bajar un tanto por ciento y que representa tanto dinero, pero no nos dicen cuál es la garantía. Y por otro lado, de nuevo, otra vez, otra institución con tres comisionados, de los cuales los tres, en vez de ser parte integral de lo que es la estructura de la ENE, que la ENE es la responsable de este asunto de la energía eléctrica, no están generando otra que sé que será parte de la ENE, pero con tres comisionados que prácticamente serán independientes. Dentro de las principales acciones del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas se encuentran la revisión y normalización de 33 circuitos, la instalación de más de 454.000 medidores, la revisión de 8.000 instalaciones a abonados de medio y alto consumo, más la instalación a nivel nacional de 3.5 millones de focos ahorradores, que representaría un ahorro mensual de 45 millones de lempiras. En cámaras y edición de Arno López para el Centro de Noticias Gotevé, les informó Carolina Martínez. ¡Gracias!